¡Bienvenidos! 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 Bienvenidos, somos tíos Somos tus amigos Somos tus amigos Pido a este nido Pido a este para jugar Para reír Pido a este para jugar Para reír Bienvenidos, somos tíos Somos tus amigos Pido a este nido Pido a este para jugar Para jugar Para jugar Para veír 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 Altyazı M.K. A este ruido ¡a este ruido! ¡a este partido! ¡A este ruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!